Miren, ¿cuál es tu nombre? Jonathan. Jonathan, ¿y el apellido? Almonte. ¿De dónde tú eres, Jonathan? Yo soy de Proyecto Administacional de la Chaca. ¿Qué fue lo que pasó contigo? A mí me atracaron a Jay, sabe que yo tengo mi negocio de teléfono y eso, entonces yo siempre acostumbro a los clientes a llevarles su teléfono a su casa, o un lugar público y eso. Entonces, se hicieron pasar porque, por un cliente, la muchacha, que era una clienta mía, me mandó la ubicación de que supuestamente era su casa. Yo la vi hasta cuando salió de los apartamentos y todo a recibirme. Yo le digo que entremos para su casa porque no puedo entregarle el teléfono afuera. Entonces, los del carro están afuera acechándome. Entonces, cuando yo le llego ahí, meneo, yo lo que le digo a ella, mira, vamos a entrar ahí para tu casa porque hay unos tipos ahí afuera que están medio raros y cuando viene a ver a Tracaino que viene, pues ella se queda parada ahí mismo, la muchacha se quedó parada, no se ha movido para ningún lado hasta que me llegaron los de carro, me despojaron del tono, me quedaron dos teléfonos, 15 mil pesos, la caetera que yo callaba, con todos mis documentos del motor también, estaban los papeles del motor, papeles de compromiso, de cosas que yo tengo empeñado porque yo tengo mi negocio también que presto y eso. Jotan, ¿a cuánto asciende el monto de lo que te llevaron y qué tipo de teléfonos fueron? Y bueno, a mí me quitaron un 12 Pro Max, que fue justamente que yo le fui a entregar a la muchacha, me despojaron de un XS Max, que es mío de mi uso, más un teléfono que me entregó un cliente para una reparación que tenía, a 15 mil pesos en efectivo, los papeles de motor, la matrícula original, tenía todo ahí. ¿A cuánto asciende eso, en dinero? En dinero, más o menos, yo diría que 100 y algo. ¿El patrullaje por esa zona, cómo es? Ahí mismo había una patrulla que pasó, entonces ellos se empantaron cuando vieron la patrulla, pero que yo no le estoy llegando que es un atraco ni nada de eso, yo simplemente fui a entregarle el teléfono, estoy con la muchacha ahí, pero que cuando pasó la patrulla, yo me doy cuenta que se montó uno de carro y cuando vio la patrulla se montó. Entonces, ellos dieron la vuelta, dieron la vuelta, se fueron, entonces en lo que las patrullas después, ahí es porque ellos frenaron. Imagínate que es la villa, es la villa olímpica. ¿Qué color es el carro y qué más que es el carro? Andan en un tonal tamameño. ¿Qué te espera de las autoridades? Bueno, que hay cámaras de seguridad por ahí, y todo el mundo me conoce, sabe que yo soy un muchacho serio, que ando buscándome mi chelito en la calle, como todo el mundo lo sabe, que me conoce. ¿Es la primera vez que estuve en la calle? Primera vez, sí. ¿Entra ahí a esa oficina? Primera vez. Para disfrutar.